Estoy filmando. Ah, estás filmando. Pero qué bárbaro, saludo entonces. Si estás filmando, saludos. Yo soy la justicia. Yo soy la paz. Qué bárbaro. Ahí está la verdad. Lucas es la verdad. Y la vida quedó al lado de la gente que se produció. Por Dios. Si la paz no tiene discusión, a la que vaya...